El Batallón de Alta Montaña Mayor Oscar Giral Restrepo tiene nuevo comandante y quien estaba en ese cargo, Coronel Henry Becerra, entregó un balance de su gestión al frente de esa guarnición militar. Agradecido con la comunidad del centro del departamento del Valle del Cauca se mostró el Coronel Henry Becerra, quien se desempeñó como comandante del Batallón de Alta Montaña número 10 con injerencia en cerca de nueve municipios del Valle del Cauca. Estos dos años han sido históricos, aparte que Tuloa es un modelo a nivel nacional en cuanto al proceso de paz, estos dos años tuvimos un proceso de consolidación que no se ha vivido creo que en muchas partes del país y me siento orgulloso de haber podido aportar con injerencia el Batallón de Alta Montaña que es nuevo y que está aquí en Tuloa ahora, es un activo de seguridad de Tuloa y lo hemos dejado posicionado. Al mando del Coronel Becerra se consolidaron varios programas del Estado en zona rural de Tuloa. El mando de esta guarnición militar lo asumirá el Teniente Coronel Néstor Giraldo Prieto, mientras que el Coronel Becerra asumirá la unidad de formación de Tolemaida. El oficial recibió varios reconocimientos por parte de las distintas especialidades del Ejército Nacional. Agradecemos infinitamente por habernos recibido, por abrirnos las puertas al Ejército Nacional de Tuloa, donde no ha habido tanta presencia y personalmente agradezco a todas esas personas que nos han acompañado en la gestión de ustedes, los primeros periodistas que han sido realmente determinantes en el voto de confianza con el Batallón y a toda la ciudadanía que nos ha tenido y nos ha recibido en nuestra actividad, en nuestro trabajo.